Estamos chequeando una lavadora, una secadora Whirlpool, Autodrive El problema que nos reportaron es que Estaba haciendo ruido Y ahorita que nosotros la chequeamos Vamos a ver que el ruido que tenía Era este anillo que se le había ido entre las aletas Este estaba haciendo ruido Entonces aquí para desarmarlo Hay que quitar estos tornillos aquí para levantar esta tapadera Ahí ese anillito estaba haciendo ruido en la aleta Y lo más malo, dice lo más malo que se iba a comprar a uno Aquí Se le quitan estos dos tornillos y para abrirla Hacemos esto para el deslante Señor Me toma ahí para abrirla por favor Para aquí Para abrirla aquí Y le damos acá Acá atrás Ahí está Entonces aquí la abrimos Y aquí podemos ver Que en estos agujeritos de aquí Acá Tenía el anillo Entonces ahorita que dimos vuelta cayó Y ese era el ruido que nos estaba dando Entonces ahorita Entonces ahorita nosotros la ponemos Ahí No tiene ningún ruido Pero se hizo matado Así a placa Cada vez que da una vuelta Pero ahí ya se solucionó Entonces ahí podemos ver como se destapa Para que ustedes tengan la idea Y esta para Para quitar el sillín Pues aquí tenemos los dos tornillos Este que está acá Este que está acá Este que está listo de acuerdos Y así se puede destapar Entonces ahí está Vamos a poder dar este servicio Tenía ese anillo Pero lo que estaba haciendo ruido Ahí estamos Vamos